Hoy fue un día muy especial para Eugenio Derbez, el de veloz o estrella en el paseo de la fama en Hollywood. Pero además subió un video en YouTube donde se burló abiertamente del candidato Donald Trump y sus comentarios racistas. Gino del Corte nos tiene los detalles. ¿Qué tal Gino? ¿Cómo está eso? Gracias, miren Edgardo, felicidad, así es. Pues ya ven que Eugenio Derbez lo caracteriza en su humor tan atinado como siempre. Y justamente pues les comento que en este sketch de comedia Derbez personifica a Eloy Gameno y ha llegado por primera vez a internet para encontrarse con Trump y con el sentido del humor, ya saben que tiene Eugenio, pues hace referencia a su estrella en Hollywood y pone en su lugar al candidato. Además lo hace explotar. Vamos a ver. El gran comediante mexicano Eugenio Derbez hace gala de su Eugenio, o perdón, de su ingenio. Él subió a YouTube un video titulado Oígame Trump, donde a través de su personaje Eloy Gameno se burla descaradamente pero con mucho humor de Donald Trump, a raíz de haber revelado su estrella en Hollywood. En el video Eugenio nos muestra claramente cómo es que a Trump le molestan los logros de los mexicanos o latinos, haciendo énfasis a su racismo y dando a entender que los inmigrantes están robando los trabajos de los americanos y encima le dan una estrella. Y no se salvaron Kate del Castillo ni Sofía Vergara. Ya veo que no contento de venir a nuestro país para robar nuestros empleos. Ahora hasta va a salir con premio. Pues claro que voy a salir con premio, oígame. Si estos gorilas suyos me metieron un susto de aquellos, oígame. Me refiero a su estrella. Ahora resulta que todo en los Estados Unidos es para los mexicanos. Los premios los llevan Iñárritu, Cuarón, Lubezki. Pues sí. Y las entrevistas importantes las hace Kate del Castillo. Claro. Y cada vez que le prendo la televisión, ahí está Sofía Vergara. No, espérame. Sofía Vergara es colombiana. No, colombiana chica. En Oígame Trump, el actor que personifica a Donald cuestiona todo el tiempo a el Oígame No, ya que lo subestima y denigra, dando a entender que no se merece una estrella en el Paseo de la Fama, ya que es de los más prestigiosos para los americanos. E incluso lo amenaza de deportarlo junto con su familia. Pero Eugenio siempre tiene una respuesta bajo la manga que nos llena de risa. ¿Sabes lo difícil que es llegar al Paseo de la Fama? Uy, pues ni me fijé, oígame. Yo nada más pedí un Uber y en 10 minutos ya estaba yo ahí. Ya estuvo. Voy a hablar a la migra para que lo deporten. ¿La migra? Le deberían decir la enemigra, oígame. Yo me encargo de que para mañana, no solo usted, sino también su familia, va a estar deportada. ¿Deportada? Uy, qué bonito, oígame. Bueno, pero que sea una portada del Ola. ¡Cállese, cállese! ¡Uygame! ¡Cállese, cállese! Me voy a mandar a sacar. Por lo menos peines el copete, oígame. Y ahí como ven, Eugenio de Bromista también tiene su lado serio, y en exclusiva nos revela qué le diría a Donald Trump si lo tuviera enfrente. Además nos deja un mensaje a los latinos, tienen que escucharlo. Yo creo que responderle al tú por tú sería bajarnos a su nivel, y digo literalmente bajarnos, porque gente como ahí no tiene mucho valor. No tiene cultura, está generando un odio hacia los hispanos, en general, hacia todos los inmigrantes en este país, y es muy importante que todos los latinos nos unamos. Bueno, pues ahí tienen, ¿no? A Eugenio Herbés y Eugenio y su ingenio, ¿no? Obviamente hay que tomarlo de broma, ¿no? Como ven, en el sketch nos reímos, pero ya en serio es como perder el tiempo. Pero hacía falta, hacía falta, yo creo que un latino usar un sketch porque está Saturday Night Live que lo hacen en inglés, pero faltábamos nosotros, ¿no? Y creo que está bien, nos lo merecemos, ¿no? Hay tanto ataque que también tiene que haber contraparte. ¿Y quién mejor que lo haga Eugenio? No había otro. El doble sentido se lo van a tener que explicar a Trump. Y además está ahorita en la punta del Everest, literalmente, o sea, se puede dar el lujo de hablar por el esfuerzo y por todos los latinos, y que lo hizo exageradamente bien. Es para aplaudirle, ¿no? Lo van a tener en portada. Muy divertido. De hecho se vivió en tres partes, ¿eh? Hoy en el transcurso de la tarde sacan el otro, el otra parte y falta una más. Qué inteligente. Hay que estar pendientes. Qué inteligente en hacer esto. Gracias, gracias. Gracias, Gino. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.